Hablaremos hoy de astrónomas y matemáticas de la antigüedad, en nuestra sección Cultura para Todas. Y vamos a hablar de algunas muchachas que fueron expertas en estas ciencias. La primera proviene de Acab, allá en la tierra que no era Sumer, era Sumer y Acab. Allá en la media luna de las tierras fértiles. Y debe haber nacido, vaya a saber qué cronología utilizarán aquí en la radio, pero esta chica llamada Engeduana, nació allá por el 2300 a.C. Era hija del rey Sargón I de Acab, en la ciudad de Ur. La relación de Sargón con la diosa Inana, según su propia historia, es intensa. El rey era hijo de una sacerdotisa de Inana que, a poco de nacer, lo arrojó al río en una canasta, una costumbre... Sí, que estuvo su éxito en la historia. Con el tiempo, no me digan, no queremos decir de qué manera, ¿no? Asciende al poder. Lo que sí queremos aclarar es que no hay una relación, causa efecto, al menos inmediata, entre ser arrojado uno en una canasta al río y ascender al poder, porque muchos pensarán que es así de fácil. Basta con eso y agarrar al primogénito y lo tiran acá de la radio maldonado, ¿no? No. Después de muchos asuntos, ascendió al poder. Y se casó con otra sacerdotisa de la diosa Inana y engendró con ella a Engeduana. Esta, al crecer, me refiero a la astrónoma, ¿no? Entró a jugar en el esquema de poder de su padre, que lo ubicó en la cumbre de la jerarquía sacerdotal de la diosa. El nombre con el que conocemos a esta chica, en realidad es el nombre del cargo que ocupaba, ya que Engeduana quiere decir En, que se traduce como la sacerdotisa principal, En. Y Geduana del gran cielo. Entonces, sacerdotisa principal del gran cielo. Facilísimo. Así de fácil era el idioma acadio. Engeduana asumió entonces una posición estratégica en el espacio religioso, pero finalmente unos enemigos se apoderaron de Lagash y de Uruk y ella fue despojada de sus prerrogativas y desterrada. Después de 25 años, el usurpador es derrotado y Engeduana regresa acompañando el ejército de su papá Sargón. Presenció el horrible castigo que sometieron al usurpador principal, que se llamaba Lugalsagesi, que parece un italiano, ¿no? Ahí viene. Que fue castrado, cegado y colgado en una jaula de las murallas de Nipur. Bien. En aquellos tiempos, los templos no eran sólo el lugar desde el que los sacerdotes y sacerdotisas dirigían las actividades de la vida diaria del reino, sino que también funcionaban como centros de enseñanza, o de artes, de matemáticas, de ciencias, como ahora. Como yo hasta ahora. Como ahora, bueno. Una de las funciones más importantes era la de los observatorios. Los caldeos nos enseñaron todo cuanto sabemos de las estrellas. Menos algunas cosas, ¿no? Que nos enseñaron los mayas. Menos casi todos. Sí, que nos enseñaron los mayas. Eran también muy sabios. El observatorio, como su nombre lo indica, se observaba. Bueno. Y iba, dice, vamos a observar un poco. Ajá. Y miraban. Pero también registraban los movimientos de las estrellas, de los planetas. Y esta chica, en Geduana, analizó los movimientos de los cuerpos celestes, aunque, por desgracia o por suerte, no ha sobrevivido ninguno de sus escritos técnicos, si es que lo sabía. Sí. En cambio, a veces sospecho que las letras todas de la antigüedad nacieron perdidas. Nacieron ruinosas. O sea, el libro, el Oscuro de Éfeso, nuestro amigo Heráclito, escribió un libro que parece fragmentario. Y se lo escribió así. Ahí está. Herodoto había escrito muchos más libros que los nueve cosas. Sí, pero por ahí no, son mentiras. Son mentiras. Son tipos que para agrandarse. ¿Sabes cuánto escribí de esto? Y los que perdí. Ahora, la literatura perdida de la antigüedad. ¿La perdieron los... eran tipos como yo los que escribían? ¿La perdieron o la perdieron después? La perdieron después. Ah, bueno, yo pensé, en principio, para decir que alguien que perdía un libro, lo perdía él. Claro, en la antigüedad. No, en la antigüedad no era como usted. Uy, se me perdió. ¿Dónde puse esa novela de 600 páginas? Bueno, pero sí se conservan dos himnos a la diosa Inanna. La exaltación de Inanna, que es el más importante, y los himnos de los templos, que son 42 poemas dirigidos a los templos sagrados y a los dioses a los que se consagraban, ¿no? Bueno, esta fue la primera, que no tiene mucha gracia. La segunda es Aglaonique, que vivió en Tesalia. Tierra de caballos. Mucho más cerca, la tierra de los caballos. Ahí esa manito que hay en el mapa, a la derecha de Grecia, ¿no? Y arriba. Bueno, esta chica, Aglaonique, es considerada como la primera mujer astrónoma, solo que hacía ya dos mil años que la anterior en Geduana lo había sido, pero no importa. Pero se la conoce principalmente por el arte de predecir eclipses. Adivinaba casi siempre. Pero también se hace referencia a ella como la sacerdotisa de la diosa Hécate, que es la diosa de la hechicería, ¿no? Y como sacerdotisa tenía la potestad de hacer desaparecer la luna. ¡Qué hermoso que venga una mujer y diga, y ahora, hermano mío, solo para que veas, voy a hacer desaparecer la luna, ¿sí? Y eso que no me viste enojada, Grecia Díaz, fue porque qué maravilla. Y quien puede lo menos, puede lo más. Puede lo más, claro, muy bien. Al revés. Sí, en este caso lo más. Pero ya con lo que hizo me dijo pasmada. Era muy posible que esta chica conociera todos los ciclos de eclipses descubiertos por los caldeos. Con las supersticiones predominantes de la época, cualquier persona que tuviera los conocimientos de Aglaonique, podría controlar a la gente mediante el miedo. Ah, sí. Y el que sabe... El que sabe predecir eclipses, como sabemos todos los que hemos leído historia, puede controlar pueblos enteros. Enteros, sí, sí, sí. Además, hay que tener, eso sí, la suerte de que un eclipse sobrevenga justo al día siguiente, o al día anterior, aquel que ha sido designado para ejecutarnos. Porque lo de 175 años... Suerte que yo no tendría, por ejemplo. Claro, claro. ¿Usted estaría seguro de que dentro de 200 años va a pasar un eclipse? Suponiendo que yo fuera capaz de predecir eclipses, más allá de consultarlo en los diarios... Y su verdugo se le reiría de la cara. Pero seguramente me ejecutaría mucho antes y caería en manos de mis enemigos... Tres años antes del primer eclipse. Ya está. Bueno. Así que... Vamos a otra, esta tampoco me gustó. Teano de Turi. Ah, esto tiene que ver con los pitagóricos, ¿eh? Pitógaras, Pitógaras, ¿qué tal Pitógaras? Pitágoras de Samus. Se estableció en la colonia griega de Crotona, allá en el año 542 a.C., y ahí fundó una sociedad secreta, de tipo filosófico y religioso, en que la propiedad era comunal, hombres y mujeres disfrutaban de los mismos derechos. Los historiadores piensan que 28 mujeres, el número no parece casual, formaban parte de esa comunidad. Y entre las primeras pitagóricas se incluyen Temistoclea, Teano, Arignote, Miria y Damo, todos miembros de la familia, ¿no? Y esta chica Teano creció en un ambiente propicio para la ciencia, ¿no? Su papá era un médico y escribió Vida de Pitágoras, Cosmología, Teorema de la Razón Áurea. La Razón Áurea, aquel... Aquel le describió. Aquel número, es así el asunto, es un segmento seguido de otro, que forman un tercero. Y entonces, el menor de esos segmentos es al mayor, como los dos juntos son... como el mayor es al tercero. Esa es la de... Fantástico, ¿no? Bueno, ese número sirve para... Para todo. Para todo. Porque esa es la idea del segmento Áurea. Para todo. Para hacer, por ejemplo, los carnés. Los carnés de los clubes eran hechos así. Sí, claro. El lado menor es al lado mayor, como el lado mayor es a la suma de ambos. Es a la suma de ambos, claro. Eso es lo primero que tiene que saber alguien... Que se hace socio de un club. Cuando se hace el DNI, lo primero que sabe el tipo, dice, momento. Vamos a ver. Este es un rectángulo, le dice al tipo que se lo va a entregar, donde el lado menor es al mayor, como este a la suma de ambos. Y el tipo, inmediatamente el policial, la secciona. Yo creo que hay otra cosa mentira, que es que cuando una historia llega a su 62%, debe tener allí el ápice de la intensidad y luego debe empezar la resolución. Le voy a hacer una confesión. En esta novela que yo he escrito, hay un capítulo que se llama Sección Áurea. No parece pasar gran cosa, pero ese capítulo está en el 62% del texto. En el 62% de... Y la palabra que está en ese 62% dice algo. Sucede allí algo, ¿cuál es el momento cúlmine de los momentos cúlmines? En donde el protagonista principal masculino se une a la protagonista. En el momento culminante del cariño. Esto ocurre en el momento culminante del cariño. Pero no seré yo quien se lo cuente. Pero vamos. Qué bueno. Esto también, acerca de esto había escrito esta chica Teano. Bueno, dijo cosas como que la Tierra y el resto de los astros eran esféricos, que el universo consistía de 10 esferas concéntricas, y todas esas cosas absolutamente falsas. Pero me parece que lo mejor que se puede decir de Teano es que fue alumna de Pitágora, pero luego esposa. ¿Cómo hacer de dos cosas buenas y una mala? Así que, bueno, la mejor de todas es esta, la única. Sí. Es Hipatía de Alejandría, que fue matemática, astrónoma y filósofa neoplatónica. Nació en el 370, ya de nuestra era. De acuerdo con la información contenida en la Sinclopedia Bizantina del siglo X, que es el libro más actual que tenemos en nuestra biblioteca. Su padre, Teón, fue el último director del Museo y Biblioteca de Alejandría. Este hombre educó a su hija con el propósito de que fuera un ser humano perfecto. Y compartió con ella no solo su saber respecto a las matemáticas, sino el conocimiento de las diferentes religiones del mundo, el arte de la oratoria, los principios de la enseñanza. Bueno, todo eso. Hipatía realizó viajes a Atenas y algunas ciudades italianas. Era de Alejandría, ¿no? Algunas ciudades italianas y causó enorme impresión, no solo por su sabiduría, sino también por su belleza. Anda llevando. A los 25 años, lo que sería esa mina. ¡Por Dios! A los 24 en Italia, un astrónoma. ¿Y cuál es ese...? El sueño de mi vida. Por favor. Incluso hoy día. Hoy día. No, los sueños de mi vida yo los tengo hoy día. No, por eso. Quiero conocer un astrónoma que esté de paso por Italia. Va a ver, ¿eh? Bien. ¿Mosso? Nunca conocí a un astrónoma. O si conocí, no me dieran un polio. Me parece que sí. Alonso ahí. ¡No! Lo he dicho. Nunca. Debo estar equivocado. Nunca. ¿Qué dice? ¿A quién no era yo? ¿A quién se le ocurra? A los 25 años, bueno, volvió Alejandría. Empezó a dirigir la escuela neoplatónica de Plotino. Bueno, y ahí se explicaban las doctrinas de Platón y Aristóteles. Invirtiendo el método de Plotino, dice Borges, dice, invirtiendo el método de Plotino, entre paréntesis, única forma de sacarle provecho. Eso es crítica filosófica. Bueno, no llegaron tampoco a nosotros sus escritos, por algún problema de nuestro equipo de producción, probablemente. Sí, sí. No sé por qué no llegaron a nosotros. Pero mi equipo de producción me pone los informes muchas veces. No se conserva ninguna de sus obras, solamente porque ellos no la encontraron. No, señor, es muy antiguo esto. No se conservan obras de Shakespeare, me ponen a veces aquí. Lo que es peor, han puesto que no se conservan obras de Ulanosky el otro día. Bueno, no se conservan obras de Hipatía. Y escribió varios tratados. Comentario de la aritmética de Diofanto. ¿Qué aritmética? El comentario. Sin comentarios. Comentario de las crónicas de Apolunio. ¿No será Apolunio? Canon astronómico, y quizá la más importante. Comentario del Almagesto. ¿Qué demonios es ese? Bueno, este libro lo empezó el padre y lo terminó ella. Su casa era un centro intelectual, una especie de... ¿En la academia o de...? No, no, estos centros comunitarios que vas allí. ¿Centro cultural? Un centro cultural. Y aprendés a tocar las flotas de esos centros. Se reunían hombres y mujeres para discutir en torno a problemas filosóficos. Bueno, Hipatía inventó también un aparato para destilar agua, un instrumento para medir el nivel del agua. Era un palo. El famoso palo. Descubrió el palo. Una jesme que hace un palo y si el agua llega hasta aquí. Hay agua hasta acá. Alguien se tomó esto. Bueno. Pero la presencia de Hipatía en la ciudad de Alejandría se hacía sentir en varios ámbitos. Los magistrados iban a buscar su consejo respecto a asuntos de la administración pública. Pero había un problema. Era pagana. Claro. Y difusora del racionalismo científico griego. En una ciudad, como Alejandría, que poco a poco se hacía más cristiana. Entonces, esto colocaba a Hipatía en una situación de riesgo. Allá en el año 412, un cristiano fanático, Cirilo, se convirtió en patriarca de Constantinopla. Y se enfrentó con Orestes, que era el prefecto rumano de Egipto y había sido discípulo y amigo muy querido de Hipatía. Cirilo inició una persecución de los judíos de Alejandría, a quienes echó de la ciudad. Y en virtud de este asunto se enfrentó abiertamente a Orestes. También intentó realizar la misma acción con los neoplatónicos, entre quienes encontraba como figura predominante Hipatía. Que había incluso rechazado los consejos de Orestes para convertirse al cristianismo. Y siguió fiel a sus principios. En marzo del 415, se precipitaron las circunstancias. El enfrentamiento llevó a sus límites y la muerte de Hipatía fue descripta por el historiador cristiano Sócrates el Escolástico en los siguientes temas. Cuidado. Todos los hombres la reverenciaban y admiraban por la singular modestia de su mente. Había gran rencor y envidia en su contra, porque conversaba a menudo con Orestes. La gente la acusó de ser la causa de que Orestes y el obispo no fueran amigos. Algunos atolondrados, impetuosos y violentos, cuyo capitán y guía era Pedro, un lector de la iglesia, la vieron cuando regresaba a su casa de algún sitio, la arrancaron de su carruaje, la arrastraron a la iglesia llamada Cesárea, la desnudaron, le tasajearon la piel y las carnes con caracoles afilados, hasta que el aliento dejó su cuerpo. La descuartizaron, llevaron los pedazos a un lugar llamado Cinarón y los quemaron hasta convertirlos en cenizas. Así se las gastaban estos hombres. Orestes informó del asesinato, solicitó a Roma que iniciara una investigación. La investigación se pospuso varias veces por falta de testigos. Y así terminó la enseñanza platónica en Alejandría. Años después, Cirilo fue canonizado. Ciertamente. Esta es la historia de la hipatía de Alejandría. Las otras importantes. Es tremenda desde el comienzo esta historia, Alejandro. Pero estaba pensando en principio que siempre que se cruzan por un lado la ignorancia, el ansia de poder, el poder mismo y la confrontación, sucede una tragedia. Y pensaba en algo que creo que es Augusto Monterroso el que lo cuenta, un español capturado por aztecas que tenían saberes de los mayas y que el tipo para hacerse el Cheronca dice, va a venir un eclipse, qué sé yo, y minutos después lo ajusticiaron inmediatamente porque los mayas sabían más astronomía que los españoles en ese momento. Y creo que esto es lo que sucede a veces cuando se confronta alguna cosa con una mujer, ¿no? Estaba pensando que Sargón, el rey de Ur, del que hablaba al comienzo, el de Inanna y todo eso, era seguramente un devoto, el adorador de Ishtar. Ishtar, esa que supo ser madre de Gildamesh. Tres partes de hombre y una parte de Dios. Astarte, la eucotea para los griegos, la diosa blanca, vamos. Y que eso también convertía la situación de la canasta de Moisés en una referencia que casi toda la humanidad tiene que compartir. Así donde están juntos el sacerdocio y la ciencia, no hay otra salida para el poder. Creo que el problema de toda esta historia ha sido justamente la aparición de una mujer. Imaginemos esto, si hay un misterio que al hombre lo ha conmovido desde siempre, al hombre, y digo en un sentido prestarmente masculino, es el de las estrellas, es el de los cielos, es el de la inmensidad del espacio. Si hay un único misterio que va a la saga de ese, es el de lo femenino. ¿Cómo hacer cuando se combina el misterio de los cielos frente al saber que tiene una mujer? Digo, por supuesto detestamos todos a Cirilo, ninguno de nosotros ha querido otra cosa en la vida que cruzarse con Hipatia y poder amarla definitivamente, perdonándole incluso un error de cálculo en la distancia a Venus. Pero, en realidad, el problema es que si hay algo que le está prohibido a los hombres, es desear lo posible y lo imposible al mismo tiempo. Entonces, es como una especie de una oración dicha con un error en las palabras, y repetida como un mantra, como si los monjes tibetanos se equivocaran en una coma cuando dicen un mantra, y lo repiten tres mil años sin que nada pase. Hay una advertencia respecto de eso que es el amor, el saber, las estrellas, la mujer, la eternidad. Tengan cuidado, tener cuidado, mejor dicho, When You Wish Upon a Star. O sea, por lo que deseas... Por culpa de una estrella. Escucharemos esta bella canción, When You Wish Upon a Star, por nuestros amigos del secteto Cavernet. Adelante.